Lo de Leopoldo Moró fue algo que está inventado del principio hasta el fin. Desde una imagen de un policía que no es policía, de una persona que expuso públicamente y que no existe ni en la Policía Federal, ni en la Policía de la Ciudad, ni en ningún lado. Lo cual expuso a un manifestante de grupos ligados al anarquismo, un militante. Sí. Y la verdad es que no sabemos quién le pasó esa información falsa o si en realidad fue un intento de levantar la sesión mediante esta idea de que había infiltrados. Si la violencia es parte de la protesta o las organizaciones empiezan a repensarse a sí mismas y empiezan a pensar que este es el país que quieren, esto es lo que quieren o se manifiestan y creen que eso no tiene ningún costo. Bueno, tiene costos, no solamente económicos. Porque yo creo que van a tener, tienen que pagar, todas las organizaciones que organizaron esa marcha tienen que pagar la plata que cuesta el arreglo de la Plaza de Mayo. Y le tienen que arreglar el auto a la pareja que vino a traer su bebé al hospital Garham y se lo terminaron rompiendo. ¿Esta gente tiene alguna vinculación directa con el kirchnerismo? ¿Ustedes tienen identificado a los grupos que manifiestan pacíficamente y a los que manifiestan violentamente? Pero claro que sí, claro que lo tienen. Todo esto está convergiendo en un solo proyecto que es la idea de unir alrededor de lo que puede ser Unidad Ciudadana o Cristina Fernández de Kirchner, una forma de acción política y un intento permanente de desvirtuar, de desacreditar a nuestro gobierno. ¿Qué va a pasar con los extranjeros que se detuvieron, con los dos venezolanos, con el turco? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Los van a expulsar? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene un procedimiento bastante corto, un sistema acusatorio con indagatorias rápidas a las personas que han cometido una contravención o un delito. Esos juicios serán rápidos y de acuerdo a las pruebas que haya reunido la Ciudad de Buenos Aires o la Policía de la Ciudad o el Ministerio, serán las consecuencias. La idea es que si realmente han cometido un delito, no pueden estar acá, no pueden venir a la Argentina a cometer delitos en la calle y romper la plaza de los dos congresos o tirar piedras a la policía. No nos parece bien. Desde que nosotros estamos en el gobierno tuvimos todos diciembres tranquilos. Pero siempre se dice que va a pasar. Siempre se dice que va a pasar. Pero hemos tenido todos diciembres tranquilos. Y este año esperamos tener un diciembre tranquilo. Nosotros creemos que hay maneras muy claras de resolver las situaciones que puede tener cualquier argentino o que pueda sentirse frente a la llegada de las fiestas. Hay municipalidades, hay gobiernos provinciales, está el gobierno nacional que puede tender una mano a cualquier ciudadano. No hace falta ir a la puerta de un supermercado, no hace falta romper nada. Hay formas institucionales de resolver las cosas. Nosotros, desde el Ministerio de Seguridad, tenemos una red con todos los ministros de seguridad y vamos a actuar defendiendo las cosas en el marco de la ley. Esperemos que no tener que actuar, que todo se dé en la tranquilidad en que hemos pasado estos diciembres desde que estamos en el gobierno. Pero nosotros esperamos que la seguridad del G20 está absolutamente garantizada y vamos a ser muy estrictos y muy serios en las manifestaciones que se hagan. Vamos a poner reglas de juego muy claras. ¿Por ejemplo? No vamos a permitir caras tapadas, no vamos a permitir que la gente vaya con mochilas, con piedras, vamos a ser muy estrictos para que los que quieran ir a manifestar y estén en contra del G20 puedan gritar todo lo que quieran, pero no romper nada.